Muy buenas tardes, muy buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan, chicos? Ok, genial, excelente. Ahora sí, entonces. Bien, bueno, primero, bienvenidos sean todos ustedes acá a nuestro nuevo ciclo de la Pre San Marcos y en su modalidad virtual, ¿ya? En su modalidad virtual. Bueno, lo que les puedo comentar es que vamos a llevar un curso bastante bonito. Espero de verdad que sea ameno, así sea virtualidad, sea ameno. Yo te voy a estar leyendo constantemente bajo el chat o también, pues, puedes levantar tu mano si es que deseas consultar algo. Y además, el curso se presta para esto. Es un curso bonito, es un curso bastante atractivo en el sentido de la cantidad de preguntas que van dentro del examen. Y también, pues, es un curso que de alguna manera te vas a divertir. Y la finalidad mía y creo también de ustedes es aprender algo o recordar. Más que aprender, creo que es recordar. Recordar algo siempre de la forma más sencilla y también más amena posible. Así que, con todos estos detalles, obviamente, creo que ya estás dilucidando qué o cuál es el curso que vamos a impartir en esta semana o en este día, ¿no? Curso bonito, curso bastante alegre, curso que tiene preguntas considerables dentro del proceso de admisión o examen de admisión, también examen de pre. Así que, este curso es el curso de habilidad lógico-matemático, ¿ya? Bien, chicos, vamos a estar aquí dictando desde la semana 1. Sí, dime, Zafira. Se me fue, disculpe, profesora. Ah, ok, ok, ok. Ah, perdón, Zafra, perdón, David, perdón. Ya, este, como les decía, vamos a salir dando el curso de habilidad matemática por este medio. Y también, como les dije, cualquier situación, cualquier consulta que ustedes quieran hacerme, pueden participar bajo el chat o también pueden levantar la mano si fuera necesario, ¿ya? Lo que sí, yo siempre tengo bastante, bastante admiración, chicos, a cada uno de ustedes, a los 54 que estamos acá presentes. La admiración en el sentido de que sé que es una lucha, no es fácil, no es para nada fácil estar en tu casa y con la computadora al frente, con tus audífonos al frente, pero aún tienes todo el, la situación a tu alrededor. Tu familia, tus hermanos, la bulla, el vecino, el perrito, que siempre van a estar ahí intentando de alguna manera quitarte la atención. Por eso, yo a ustedes los felicito, porque se han arriesgado y están comprometidos. Más que eso, creo que es el compromiso. Están comprometidos a que este curso lo tomen de la forma más responsable, más, ¿cómo se diría?, más sincera posible también con ustedes mismos, con la intención de que todo lo aprendido, que todo lo que ustedes hagan, lo vuelvan a repasar y así generar un hábito de estudio, ¿correcto? Yo de verdad los felicito a cada uno de ustedes, porque ese compromiso sí es bastante fuerte. Yo he trabajado y hasta he estudiado algunas cosas virtuales y sé que es difícil, porque siempre hay que te llaman, siempre hay que te preguntan, siempre hay que te dar en la puerta el perrito, siempre sucede cosas que yo de verdad los felicito, porque han tenido ese compromiso y tienen ese compromiso de estar así todo el transcurso de este proceso, generando, repito, un bienestar futuro, que es lo que todos nosotros queremos, ¿no? El ingreso por pre o el ingreso por admisión, ¿ya? Bien, chicos, como te dije, la parte lógica es un curso bastante bonito, en realidad. Ahora, perdón, es bastante ameno, no es un curso triste, no, 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 es un curso que se aprende como jugando. Siempre, siempre, siempre he pensado de esta manera. RM es un curso que se aprende como jugando, ¿correcto? Como jugando. Bien, voy a compartir mi pantallita, voy a compartir mi pantalla. A ver, este, supongo que es todo, ¿no? Pantalla completa. Ya, a ver, voy a compartir mi pantalla. Por favor, me van a avisar si se está observando, si se está viendo mi pantallita. Ay, ¿qué pasó? A ver, a ver, tín, 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 tín. Oye, lo compartí y no, no quiere, a ver. ¿Por qué no quiere de la otra manera? Yo quiero solamente esto. No me deja. Chicos, ¿se ve mi pantalla? Sí, sí se ve. ¿Se visualiza? Genial. Por alguna razón no me está dejando la otra manera de vista de lectura. No sé por qué. Qué raro. A ver, de repente estoy hincando en otra posición. No, no me deja. Ya, no importa. Repito, cualquier cosa por favor me avisan. Y también cualquier detalle técnico, si por AOB se me deja de escuchar, por AOB se me va la pantalla, por favor me avisan. Por el audio, porque no te voy a poder leer. Me avisan para poder solucionarlo y así no perder mucho tiempo. Ya, muy bien chicos. Esta semana número uno, semana inicial, semana inicial, tenemos dos temas. El tema deductivo simple y el segundo tema que es la parte de trazos de figura. Ya, casi, 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 casi siempre en el transcurso de las 18 semanas, casi, casi, casi todas, van a tener un acompañante. Este acompañante también es del lógico, pero tiene mayor dirección a la parte algebraica o a la parte geométrica o a la parte aritmética. En esta semana nos ha tocado direccionado la parte lógica a la parte geométrica, ¿correcto? El primer tema siempre va a ser netamente lógico, todo, 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 netamente lógico. Y el segundo tema va a ser el acompañante de lógico, perdón, de aritmética, de álgebra o geométrico. En esta semana nos ha tocado geometría, ¿ya? Así que no te vayas a pensar que esto es netamente cuestión de RM, nada más, no. Siempre tenemos un acompañante que puede ser también aplicado a los otros cursos, ¿ya? Bien chicos, vamos a empezar con la parte deductivo simple. Deductivo simple. Deductivo, chicos, viene de deducir. Deduzco, ¿y cómo deduces? Vas a deducir partiendo de una lectura. Y esto sí es importante, esto sí es relevante para todos ustedes, porque mal que bien, chicos, nosotros sabemos leer. Pero ahora tú necesitas agregarle algo más. Vas a tener que de alguna manera con la práctica, ojo, la práctica es la base de todo, con la práctica que tu lectura esté conectado directamente ya con la parte contextual de nuestra cabecita, de nuestro cerebrito. ¿Con qué intención? Que cada vez que yo haga una lectura en el camino ya esté entendiendo de qué se trata. Ya puedo tener la capacidad de leer y juntar ideas y comenzar a sacar lo relevante, sacar lo importante y eso poder plantearlo en mi problema. Nosotros acá, dentro de la pre, aunque parezca algo gracioso, vamos a aprender a leer y leer de ese tipo. Leer con conexión directamente mental en nuestra cabecita. Ahora, ¿para qué quiero y te sugiero que practiques en ello? Porque muchos hacemos relecturas. Leemos una y otra y otra vez para sacar cada partecita, volvemos a leer. Ahora, ¿volvemos a leer? No, eso, chicos, nos genera un poco del tiempo perdido. Lo que nosotros queremos ganar es justamente eso, ¿no? No tener mucho detalle en la cuestión del tiempo, sino que agilizar a nuestra mente a que funcione a la par con la lectura que tú realices. ¿Ya? Eso es importante. Bien, como te decía, nosotros vamos a deducir bajo una lectura. Esa lectura que a ti te van a dar es algo que siempre será verdad. Va a ser 100% correcto. Va a ser 100% verdad. Todo lo que tú leas va a ser correcto a un 100%. Una vez que tú ya sabes leer, vas a deducir, vas a sacar algunas ideas de ese texto o de ese contexto. Y lo vas a resumir en algo simple. ¿A qué se refiere? Algo simple es algo fácil, es algo rápido, es algo sencillo. Es lo que tú vas a hacer de manera muy intuitiva, pero te aseguro que lo vas a hacer. Yo lo leo, algo que va a ser siempre verdad, y saco alguna conclusión rápida, sencilla o fácil que me genere el texto que yo he leído. Esa es justamente la idea de deductivo. Ya, solo lectura, que es 100% correcta, y de ahí sacas alguna conclusión de manera fácil, directa o rápida. Ya, muy bien, sigamos. Se rompió, ya. Acá está, deductivo simple. Este material ustedes también lo tienen, pero en su página de PDF, en su forma de Word, pero lo tienen, ¿correcto? Y acá nos están diciendo, pues, una pequeña introducción. Esa introducción yo creo que sí lo puedes tú tener a la mano y lo puedes leer. No hay ningún problema. A nosotros lo que más nos interesa o lo que más estamos pegados o apegados es entender los tipos de problema de deductivo que pueden aparecer. Acá me dicen, el proceso deductivo es analizar, es relacionar un conjunto de enunciados que son llamados premisas, y a partir de ellos llegar a una conclusión. Es lo que te decía, tú vas a leer algo que va a ser siempre verdad, y luego de ello vas a llegar a una conclusión que también va a ser verdad. ¿Ya? ¿Correcto? Acá vienen, a continuación, los tipos de problema de la parte deductivo que vamos a conocer o a recordar el día de hoy. ¿Ya? Antes de ir a ese punto, nos han dado un paso previo. Y este paso previo es en el reconocimiento, chicos. Todo lo que tú leas, todo lo que tú vas a leer, no implica que va a ser siempre proposición. Tienes que recordar esto. Toda proposición es cualquier enunciado que sea 100% verdadero o que sea un 100% falso. Una proposición no admite medias tintas. No hay que 80 puede que sí y 20 pueda que no. No, eso no existe. O es todo o es nada. Una proposición tiene que ser, perdón, todo verdad o simplemente todo mentira. No hay que puede ser, eso no existe. Muy bien. Ya recordando esta idea, nos han dado este primer ejemplo. Y ahí yo quiero que tú me ayudes, ya sabiendo que proposición o es todo verdad o es todo mentira. No existen medias tintas. Dice la primera. Ricardo Gareca es un entrenador de fútbol de nacionalidad argentina. Chicos, ¿eso cuál será? ¿Verdadero o será falso? ¿Tú qué dices? ¿Es argentino o uruguayo? Ah, no se duda. Es argentino, ¿no? Por eso, esta proposición o este enunciado sí es 100% verdad. Gareca es argentino, por lo tanto, esto es cierto. Segunda, dice, Lionel Messi es mejor jugador de fútbol que Cristiano Ronaldo. Falso, perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Ah, ya ven. Ahí está. Para algunos es cierto y para otros no lo es. Puede ser un 60-40, un 50-50 o de repente un 70-30, pero no es algo correcto en su totalidad ni algo falso en su totalidad. Eso quiere decir que esta segunda parte del enunciado no es proposición. Puede que sí, como puede que no. Para algunos sí, para otros no. Tercera, 4 por 2 más 10 es igual a 48. ¿Será verdadero? ¿Será falso? Falso, falso. De repente, esto es totalmente falso. Ah, ya. Si es totalmente falso, sí es proposición. Siguiente, Guayaquil es la capital de Ecuador. Eso. Falso. ¿Seguro? Falso. ¿Es Guayaquil? ¿Guayaquil es la capital de Ecuador? ¿Es el raquito? Ajá, profesora, eso es falso porque la capital de Ecuador es... ¿Quién es? Quito. Quito. Quito, correcto. Por lo tanto, esto es totalmente falso. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Una vez que hayas recordado a qué se le llama proposición, te están preguntando de las anteriores, cuántos de ellos son proposición. Bueno, esta primera sí es, esta no es, esta sí es y esta sí es. Por lo tanto, en ese problema de ejemplo va a haber tres proposiciones, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver la solución que nos han soltado acá. Igual, toda parte del PPT tiene solucionario, tiene solución y nos dicen que esto es verdad. Ya, verdad. Esto es falso. La segunda. Esto, la última, es falso. Y lo de Messi no es proposición porque para algunos sí lo es y para otros no lo es. ¿Vale? Muy bien, chicos. Esto fue nuestra primera parte del ejemplito como introducción. Vamos a limpiarlo y lo voy a dejar ahí un ratito a los que desean tomarle foto a esta solución. ¿Ya? Ahora sí, sigamos. Una vez que hayamos recordado, ahora sí vamos a entrar a los tipos de problema que tiene la parte de deductivo. La primera de ellas se le conoce como deducción inmediata o también, yo le llamo de este modo, creo que es más fácil de recordar, deducción inmediata o problemas con conectores lógicos. Creo que los conectores lógicos sí te suenan mucho mejor porque es algo que el colegio sí lo ha usado. Así, tal cual lo ha usado el colegio. Conexión lógica. ¿A qué me refiero con conexión lógica? A todas aquellas relaciones basadas en premisas. Yo sé que recuerdas esto, ¿no? Hay premisas que tenían el conector I, P y Q. También había premisas que tenían el conector O, P o Q. También había premisas que tenían P condicional Q. Y también habían premisas que tenían P, sí, solamente sí, Q. ¿Correcto? Cualquiera de esas dos. Excelente. Chicos, un ratito. No, no, ya no ratito. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Ya. Muy bien. Voy a volver porque parece que me están, no se puede. Ya, me están escribiendo. Ya. Muy bien. Deducción inmediata. Ya. Estos son conexiones, repito, son conexiones que el colegio, pues, sí nos ha enseñado. La parte de conectores, la parte de conectores. Y lo que yo te quiero comentar en este ratito es que el lógico sí utiliza estas formas de premisas, pero no utiliza todas. De todas estas que te he presentado, la que más aparece dentro de los exámenes es la parte del condicional. ¿Correcto? Esto es lo que más aparece dentro de los problemas de la parte lógica. Como este es el conector que más hay, tenemos que recordar cómo se formaba cada premisa para que en conjunto todo esto sea falso. A ver, ¿quién recuerda? Para que una condicional sea falso en conjunto, ¿cómo tenía que ser la premisa P y cómo tenía que ser la premisa Q? ¿Verdadero, entonces, falso? Primera, tiene que ser verdadero, y la segunda tiene que ser falso, para que todo en conjunto se haga mentira. Y acá viene justamente el primer detalle que muchos de ustedes van a tener que, ¿cómo se dice? Dilucidar, ¿no? Bueno, profesora, usted hace menos de un minuto nos dijo que todo lo que vamos a leer va a ser 100% correcto, 100% verdad. Pero yo sé que una condicional para que sea verdadero tiene muchas alternativas. Puede ser verdadero, verdadero, o puede ser falso, verdadero, o puede ser falso, falso. Si yo me llevo esto que es correcto a algo que me tiene que dar de verdad, yo tendría múltiples opciones. Tendría muchas opciones, tendría muchas opciones, y en vez de achicar mi problema, mi problema se hace más grande, más grande, más grande. Si yo utilizaría todas las opciones que tiene la condicional para que se haga verdadera. Es por esa razón, chicos, que hay una alternativa para que esto no lo uses. Y la alternativa que tú tienes es utilizar equivalencias. Tenemos que recordar equivalencias. Por ejemplo, P condicional Q, P condición Q, tiene dos equivalencias muy conocidas. La primera de ellas me parece que es esta. No P o Q. Es la primera equivalencia que tiene una condicional. La otra equivalencia es la equivalencia de negación. No Q, entonces no P. La condicional tiene dos formas equivalentes. Cualquiera de ellas tú podrías utilizarla para no agrandar tu problema. Pero todavía, mira, te voy a dar una estrategia para que achiques mucho más tus opciones. Entonces, chicos, si yo puedo pasar una condicional a cualquiera de estas dos formas equivalentes por estrategia, ojo, estrategia, tú vas a utilizar la segunda. ¿Por qué la primera no y la segunda sí? Ahora te explico el por qué. Chicos, recomiendo de forma estratégica utilizar la segunda. La razón es la siguiente. La original es una condicional. El equivalente sigue siendo una condicional. Eso que implica que las reglas del juego que tenía la original siguen siendo las mismas reglas del juego en su forma equivalente. Pero, si yo usaría esta primera equivalente, miren lo que pasa. La original es una condición. Su equivalente es un O. Todas las reglas cambiaron. Ya no es lo mismo. Es por esa razón que se recomienda de forma estratégica utilizar la equivalencia bajo la misma forma condicional. Ese es el por qué, chicos. Recordando esta forma equivalente, vas a ver que es bastante rápido y también bastante ágil un problema de conexiones o de conectores. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver qué nos ha dado el PPT. Ah, bueno, lo voy a borrar. Acá está, mira. Acá está lo que te habíamos dicho. Bueno, aquí no ha salido, chicos. Ahí entiendo por qué. Esto es no Q y esto es no P. Esto es no P o Q. ¿Correcto? Ahí está. Tal cual. Ahí está. Y con esto nos han dado un ejemplo, un ejemplo para poder desarrollar. Esta partecita es lo que ya te había comentado. Son los que aparecen, pero el que más hay en los problemas de RM siempre es la parte condicionada. ¿Ya? Muy bien. Acá viene el ejemplo a continuación. A ver, voy a limpiarlo y ahí se está. A ver, dice, ejemplo inicial. En una carrera de atletismo, ¿ya? En una carrera de atletismo, donde participan solo cuatro deportistas, se sabe lo siguiente. Si, perdón, si no. Ana no gana, coma, si Betty llega en segundo lugar. Chicos, solamente quiero que observes este primer enunciado. Ana no gana, coma, si Betty llega en segundo lugar. Si tú te percatas, esta primera información está un tantito desordenada. ¿Correcto? La condicional está en el segundo plano, cosa que debería estar al inicio. Este primer enunciado, tú lo puedes acomodar y ponerlo de esta manera. Si Betty llega en segundo lugar, entonces Ana no gana. Esto equivale a este reacomodo. La razón es este sí. Acá está la condición. Va primero. Si Betty no gana, va a tener una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Ana no va a ganar. ¿Correcto? Solamente lo hemos reacomodado, reacomodado. La segunda sí está bien. Si Ana gana, entonces Karina o Betty llegan en segundo lugar. La tercera dice, si Dina llega en tercer lugar, entonces Karina no llega en segundo lugar. Luego, chicos, te han dado un dato adicional. Y recuerda, todo lo que tú vas a leer es 100% correcto. Esto es verdad. Ana ganó la carrera. Ana ganó la carrera. Si tú ya sabes que esto es verdad, me preguntan qué cosa va a ser cierta. Chicos, con este dato, quiero que te vayas a la segunda información. Ana ganó la carrera y sabes que no hay empates. Y la premisa 2 o la información 2 dice, si Ana gana, entonces Karina o Betty llegan en segundo lugar. Chicos, Ana ha ganado. ¿Eso qué implica? Que sí se va a cumplir que Karina o Betty van a llegar en segundo lugar. Si esto se cumple, lo de acá, pues también se va a cumplir. Karina o Betty van a llegar en segundo lugar. No sé quién, pero llegan en segundo lugar. ¿Correcto? Una vez hecho esta primera deducción, quiero que hagas lo siguiente. Vas a irte a la primera información. A todo esto le vas a llamar P y a todo esto le vas a llamar Q. Esto es P y esto es Q. Ahora quiero que apliques la equivalencia de negación para la primera. ¿Recuerdas cómo sería? Recuerda, esto es P, entonces Q equivale negación de Q, entonces negación de P. Niega Q, ¿cuál será la negación de Ana no gana? A ver, negación de Ana no gana. Ana gana. Ana gana, correcto. Ana gana. Entonces, negación de Betty, segundo lugar, ¿cuál será? Betty no lleva en segundo lugar. No llega en segundo lugar. No llega en segundo lugar. Muy bien. Ya sacamos esto, que el segundo lugar no es de Betty. Si el segundo lugar no es de Betty, el segundo lugar, ¿a quién le correspondería? A Karina. Karina. ¿Correcto? Exacto. Si Betty no está en el segundo lugar, descartamos Betty de lo anterior que hemos deducido y nos queda Karina en el segundo lugar. Muy bien. Tú ya sabes que Ana gana, por eso está en primer lugar. Ahora, una vez que ya sacamos estas dos deducciones, te vas a ir a la tercera información. Y nuevamente, a todo esto le vas a llamar P y a todo esto le vas a llamar Q. Y aplica nuevamente la forma equivalente. Niega Q, entonces niego P. La negación de Karina no llega en segundo lugar, ¿cómo sería? Karina. Karina llega en segundo lugar. Karina llega, ¿no? Karina llega en segundo lugar. Entonces, negación de P. Chicos, ¿cuál sería la negación de P? Dina. No llega en tercer lugar. No llega en tercer lugar. Ah, ya, muy bien. Chicos, Dina no está acá. La única opción para Dina va a ser la cuarta posición. Eso quiere decir que la tercera posición está ocupada, sí o sí, ¿por quién? ¿Quién me falta? Betty. Betty. Exacto. Se acabó el problema, chicos. Excelente. ¿Qué te preguntan? Entonces, ¿qué cosa es cierto? ¿Karina o Dina llegan en tercer lugar? No, esto es mentira. ¿Karina llega en último lugar? No, esto es mentira. ¿Dina llega en segundo lugar? No, esto es mentira. ¿Dina llega en último lugar? Sí, este es correcto. La respuesta es dadito. ¿Correcto? La respuesta es dadito. Muy bien, chicos. Eso fue la solución. Y mira, más que todo, yo quiero que tú entiendas este fondo, ¿no? Recordar las equivalencias hacen que el problema fluya más rápido, más rápido deduzco, más rápido comienzo a conectar, a reemplazar. Y eso es justamente la idea, que tú aprendas estrategias, así sea una línea, pero es estrategia, que te ayuda a agilizar el problema que resuelves, ¿vale? Bien, chicos, voy a limpiarlo, porque igual tengo que mostrar la solución que nos ha dado el texto. Lo voy a limpiar, lo limpiamos, y la solución debe ser la D. A ver, D2, D1. Sí, la respuesta nos sale la D. Un ratito voy a aclarar esto, porque no ha salido. Mi máquina es la que creo que no tiene el lector. Ahí está. No P, entonces no Q. Esto vas a utilizar. Y lo demás simplemente, pues, ya es aplicación. ¿Ya? Muy bien, chicos. Lo dejo ahí dos segunditos a los que desean tomarle fotito. Muy bien. Vamos a ver ahora, chicos, la siguiente o el siguiente tipo de problema, que también nos han dado en la parte de deducción lógica, que tiene que ver con los bastante conocidos diagramas de Venn. Esta forma de diagramas de Venn, o también, pues, lo que usted sabe, aritmética, ¿no? La forma de conjuntos, ¿ya? También se usa para poder graficar situaciones lógicas. Y, más que todo, aparecen cuando en el texto hay la palabra todos, algunos, ninguno, etcétera. Puede variar. Lógico trabaja con parte textual. Siempre va a ser la parte textual. ¿Vale? Solo para recordar. Yo sé que esto tú lo sabes, pero, de todos modos, solamente para recordar. ¿Ya? Para recordar. A ver. Todos los A son B. Eso sería para aritmética como una inclusión. Pero, en lógico, nosotros le vamos a llamar siempre, todos los A son B. ¿Correcto? Todos los A son B. Y, gráficamente, sería así. Todo el conjunto A está dentro de B. Esto es, todos los A son B. Siguiente palabrita. Siguiente palabrita. Algunos. Algunos A son B. Para la parte lógica, se lee de esa manera. Algunos A son B. Para aritmética, sería intersección. Esto vendría así. A intersección B. Para aritmética. Pero, para lógico, alguna parte de A también es parte de B. Algunos A son B. ¿Correcto? Y, lo tercero que aparece es la parte de ninguno. Ningún A es B. En aritmética, sería conjuntos disjuntos. Que no hay nada en común. Para nosotros, ningún A es B. Están totalmente separados. ¿Correcto? Bien. Esto, repito, solamente para recordar. Porque yo sé que tú también lo sabes. Pero, para recordar, siempre es bueno. ¿Ya? Muy bien. Una vez que hayamos recordado este detallito, vamos a irnos al ejemplo que nos han dado en esta parte. A ver, dice así, ¿no? Algunos arquitectos son artistas. Algunos arquitectos son disciplinados. Todos los artistas son disciplinados. Chicos, vamos a empezar con el último porque tenemos toda la información. Acá vamos a poner el conjunto de los artistas. Ahí está, artistas. Y debe estar adentro del conjunto de los disciplinados. Todos los artistas son disciplinados. Ahora, regresemos a las primeras informaciones, que dice así. Algunos arquitectos son artistas. Algunos. Ah, ya. Por acá voy a colocar el conjunto de los arquitectos. Algunos arquitectos. Ahí está. Algunos arquitectos son artistas. Se cumple la primera. Vamos a seguir. Dice, algunos arquitectos son disciplinados. Esa partecita está aquí. El color verde. Algunos arquitectos son disciplinados. Se está cumpliendo el diagrama que hemos graficado. Ahora me preguntan, con lo que has realizado, ¿qué se puede concluir? A ver, veamos. Dice la primera. Si Abel es arquitecto, entonces, ¿es disciplinado? A ver, chicos, ¿ustedes qué dicen? Si Abel es arquitecto, va a ser disciplinado, esto... Puede ser, puede ser. Acá puede estar Abel. Y no implica que Abel sea disciplinado. Pues un arquitecto que no es disciplinado. Así que esto no es 100% correcto. No, no lo es. Vamos a la segunda. Si Boris no es disciplinado, entonces, él no es artista. La segunda, chicos, ¿qué dicen? ¿Será verdad? ¿Será verdadero? No, es verdadero. Es verdadero, claro. Si no es disciplinado, no es artista. La condición de los artistas es que todos sean disciplinados. Así que esta es correcta. Vamos con la última. Todos los arquitectos que son artistas también son disciplinados. Todos los arquitectos que son artistas... Acá está. Los arquitectos... Verdadero. Verdadero. Son disciplinados. Esto es verdadero. Muy bien, chicos. Excelente. Que me preguntan cuáles van a ser siempre, ¿verdad? Bueno, la segunda y la tercera. La respuesta debe darnos avioncito. ¿Ya? Avioncito. Muy bien, chicos. Vamos a ver la solución. No lo voy a borrar porque está bonito con colores. Acá también me imagino que lo han hecho igual. Acá está artistas disciplinados. Esto es correcto. Luego sigue arquitectos. Esto es correcto. Ya está. Todo se cumple. Acá está Abel. Abel arquitecto. Esto no siempre es verdadero. Esto sí es verdadero. Y lo último también va a ser verdadero. La respuesta nos va a salir la A. ¿Ya? La A. Muy bien, chicos. Una vez que ya hemos recordado... Mira, ya vamos dos tipos, ¿ah? Recuerda, el primer tipo de problema con conectores lógicos. El segundo tipo de problema con diagramas de Venn o conjuntos, como quieras llamarlo. Y vamos a ver ahora el tercer tipo de problema dentro de la parte de deducción simple, que es justamente tal cual su nombre lo dice, deducción simple. Y creo, chicos, que esto es la forma más utilizada, la forma que tú has encontrado en demasía en los textos, en las páginas de internet, en los grupos de YouTube. Has encontrado este tipo de problema de la forma más abundante posible. ¿Cómo me doy cuenta que estoy dentro de un problema deductivo? Porque generalmente tiene información desordenada. Es como decir, grupo de amigos, qué edad tienen, qué cosa estudian, de dónde vienen, correcto, cuáles son sus apellidos, etc. Esa información que te dan a ti se visualiza o se lee de forma desordenada. Tu objetivo es, entre comillas, ordenarlo, ¿no? Ordenarlo de forma deductiva. Se le llama simple en esta oportunidad porque solamente vas a utilizar dos variables. No te van a colocar mucha información. Suficiente con dos variables por ser deducción simple. La próxima semana que vamos a ver deducción compuesta, ahí sí, ahí sí vamos a tener problemas que tienen mayor cantidad de variables. Pero por ahora, solamente con la parte de dos informaciones para poder solucionar nuestro problema. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahora sí, ejemplo, a ver, ejemplo, ejemplo, voy a limpiarlo. Ahí está. El ejemplo de deducción dice lo siguiente. Abel, Boris, Carlos y Daniel tienen cada uno una ocupación diferente. Peluquero, tramitador, jardinero y comerciante. No necesariamente en ese orden. Se sabe que, acá está la información que me dan, y me están preguntando quién es el tramitador y cuál es la ocupación de Daniel. Esas son las preguntas que me hacen. Chicos, como esto es chiquito, es bastante chiquito, no lo voy a usar, no lo voy a hacer, perdón, bajo el esquema de tablas, que sé que ustedes también manejan, sé que también lo han visto, si no vamos a hacer solamente con conexiones, ¿ya? O con flechitas. Conexiones o flechitas. Acá voy a poner a Abel. Acá voy a poner a Boris. Aquí a Carlos. Y aquí a Daniel. Y por este lado voy a colocar sus ocupaciones. Peluquero, tramitador, jardinero y comerciante. ¿Correcto? Una vez colocada nuestra información, vamos a leer los datos que nos dan en este ejercicio. Dice, Boris es amigo del jardinero. Eso quiere decir que Boris no puede ser jardinero. La segunda. Dice, el tramitador es muy amigo de Carlos y del jardinero. De la segunda información, tú deduces que nuestro amigo Carlos, Carlos, no puede ser tramitador y Carlos tampoco puede ser jardinero. De la tercera nos dice que Abel se dedica al comercio desde muy joven. Aquí hacemos la conexión, es comerciante. No quiero jugar. Abel es comerciante. No quiero jugar. Bien, chicos. Sigamos. Y acá deduces, ¿ah? Chicos, si el jardinero no es Boris, si el jardinero no es Carlos, ¿quién tiene que ser el jardinero? Daniel. ¿Qué nos queda? Daniel, Daniel. 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 Daniel es el jardinero. Correcto. Ahora acá, nos queda peluquero y tramitador. Pero tú sabes que Carlos no es tramitador. Si Carlos no es, ¿quién queda? ¿Quién tiene que ser tramitador? Daniel, no, Daniel ya es jardinero, ya. ¿Boris? Acá sabemos que Carlos no puede ser tramitador. ¿Quién nos queda? Abel. No, Abel es comerciante. Acá dice, Abel se dedica al comercio muy joven. Boris, Boris. Ya hemos sacado al comerciante y al jardinero. Correcto. Para los que nos queda es Boris. Por lo tanto, Carlos tiene que ser el peluquero. Tengo que. Muy bien, chicos. Ahorita tengo que sacar Wynn y la otra en ley. Chicos, hay un micro abierto. No sé de quién es. Una Wynn y 20.10. Pero hay un micro abierto. Huevo, me maté a la misma vez con un botacho, Pe. What the fuck. A ver, no sé de quién es. Adiós, Peña, Jaime. Por favor, cierre su micro porque si no, nos vamos a enterar de todo lo que está haciendo. Así que necesitamos que no se filtre información. Puede ser algo importante, chicos. Así que a mantener el micro si no vamos a conversar. Bien, una vez que ya hemos terminado, solamente hay que responder. Me preguntan, ¿quién es el tramitador? El tramitador se llama Boris. ¿Y qué ocupación tiene Daniel? Ah, Daniel es jardinero. La respuesta debe ser Boris jardinero. La C. Esa debe ser nuestra respuesta. Ya, vamos a ver la solución de este PPT, de este ejemplo. A ver, veamos qué han hecho acá. Ah, también han hecho así. También así, con conexiones. Claro. Este es más rápido porque es chiquito. Ahí está Boris tramitador y Daniel jardinero. Muy bien, chicos. Lo voy a limpiar y lo voy a dejar ahí un par de segunditos a los que desean tomarle fotito a esta diapositiva. Muy bien. Excelente, chicos. Bien. Ya hemos terminado la primera parte, que es la cuestión de deducción. Vamos a hacer ahora los problemas de deducción que nos han dado en nuestra guía. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. A ver, ¿todo bien por acá? Sí, ¿no? Ya, muy bien. Excelente. Ahora sí. Sigamos, sigamos. Ya. Esto ya lo pasamos. Sabemos que es Boris jardinero. Ahí está, la clora BC. Y, chicos, ahora sí, pregunta número uno. Nos han dado la uno a la cinco. Pregunta número uno. Muy bien. La pregunta uno dice lo siguiente. Ana tiene seis cajas iguales. En una de ellas, ojo, en una de ellas, coloca tres canicas de color azul. En la otra, coloca tres canicas de color rojo. En la otra, coloca tres canicas de color negro. Y en cada una de las otras tres cajas restantes, coloca tres canicas de color verde. Todas las canicas que ha introducido son de igual tamaño y también de igual peso. Luego, ella cierra las cajas y las rotula como muestra la figura. Pero, dice, Ana, comete un error. Se equivoca en todas. Las rotuló, pero las rotuló mal. Si decía azul, acá no hay azul. Si decía roja, realmente no hay roja. Si decía negro, acá no hay negro. Si decía verde, acá no hay verdes. Me preguntan, ¿cuántas cajas como mínimo debería abrir para poder rotular las cajas de forma correcta? Chicos, nos preguntan eso. Ya tenemos este dato, ¿ah? Y voy a empezar por este dato final. Las otras tres cajas tienen canicas de color verde. Chicos, acá dice verde, verde, verde. Pero como el rótulo está mal, acá no hay verde, no hay verde y no hay verde. Recuerda que los rotulados han sido errados. Como hay tres cajas, no hay otra opción. Acá hay tres cajas. Estas tres cajas sí o sí deben estar las canicas de color verde. Repito, acá dice verde, no hay verde, no hay verde, no hay verde. Como hay tres cajas con canicas verdes, solamente me queda este bloque de tres. Entonces, tiene que cumplir que cada una de ellas tiene canicas de color verde. Muy bien. ¿Qué nos falta identificar? Nos falta identificar las canicas de color rojo, las canicas de color azul y las canicas de color negro. En cualquiera de estas cajas están. Chicos, si yo abro recién, si yo abro esta caja y me sale color negro, ya lo abrí y observé que dice, o hay canicas de color negro, mi pregunta va aquí, en estas dos cajas restantes, ¿qué colores deben de predominar? Rojo y azul. ¿Azul y rojo? Correcto. Tiene que estar rojo y azul. Mi pregunta va para ustedes. Entonces, si nada más tengo dos cajas y tengo que identificar dos colores, ¿cuántas cajas como mínimo debería de abrir de estas dos que yo tengo? Una, una. Solo una. Muy bien. Bien, profesora, si yo abro esta caja y observo que adentro hay color rojo, obviamente, de forma obligatoria, aquí debe estar el de color azul. No habría necesidad de abrir esta caja. ¿Para qué? Ya sé que acá está color verde, ya sé que acá está de color negro, ya sé que acá está de color rojo, y esta ya es de color azul. Por lo tanto, ¿cuántas cajas como mínimo has abierto? Solo dos. A ver, dos. Solo dos. Esta primera y esta última. Recuerda que esto por texto sí o sí tenía que ser las canicas de color verde, ¿ya? Muy bien, chicos. Vamos a ver la solución que nos han dado acá. A ver, ¿qué tal está? Acá están las verdes, no hay otra opción. Abro, que sea azul. Abro, que sea rojo. Y ya, ¿para qué abrirlo? Este de color negro se acabó. Solamente dos cajitas, ¿ya? Voy a limpiarlo para que se vea la solución del PPT. Ahí está. A los que desean, a los que desean, le pueden tomar fotito. Muy bien, chicos. Vamos ahora a la pregunta número dos. Pregunta número dos, chicos. A ver. Ahí está. Pregunta dos. Dice lo siguiente. Un niño se encuentra alojado en uno de los pisos de un edificio. Cuando estaba jugando, ese niño lanza un cubo de mármol que destroza el parabrisas de un carro o de un auto. Un grupo de vecinos que habían observado dicha acción, al ser consultados, dieron las siguientes declaraciones. El vecino A dijo, lo tiró del último piso. Bien. El vecino B dijo, lo tiró del piso 15. El vecino C dijo, lo tiró del piso 12. El vecino D dijo, lo tiró del piso 10. El vecino E dijo, lo tiró del piso 8. Luego me dan algo más de información y recuerda que sigue siendo verdadera, ¿ya? Si se sabe que uno de los vecinos falló por un piso. El otro vecino falló por dos pisos. El otro vecino falló por tres pisos. El otro vecino falló por cuatro pisos. Y el otro vecino, que no sabemos quién, falló por cinco pisos. Me preguntan, ¿cuántos pisos tiene dicho edificio? ¿Y de qué piso lanzó el mármol? De como respuesta, la suma de ambos resultados. Bien, chicos. Voy a utilizar la solución porque es tal cual también yo lo he realizado. Bueno, una partecita, ¿no? Alguien dijo 8. Ahí está. Alguien dijo 10. Alguien dijo 12. Alguien dijo 15. Y alguien dijo último piso. Solamente eso voy a usar. Lo demás, no. Ya. Chicos, ahora acá. Según lo que tú has leído, te han dicho que uno de ellos se equivocó por uno, por dos, por tres, por cuatro y por cinco pisos. ¿Correcto? Voy a tomar aquel que dijo el piso más bajo. O sea, el piso 8. ¿Correcto? De todos estos, es el piso más bajo. Y voy a proponer esta idea. Que este sea el vecino que se equivocó por cinco pisos. El más bajo que se equivocó por cinco pisos. Chicos, 8 más 5 me da 13. El vecino que dijo 8 se equivocó por cinco pisos. El niño lo lanzó del piso 13. Ojo, estoy dando una alternativa. Vamos a ver si se puede cumplir con lo que han dicho los otros vecinos. Tiene que haber alguien que se equivocó por uno. Chicos, ¿hay o no hay? El 12. El 12. Correcto. El del 12 se equivocó por uno. Tiene que haber alguien que se equivocó por dos. ¿Quién sería? El 15 con 13. Acá hay más dos. Tiene que haber alguien que se equivocó por tres. El 10 con el 13. Acá está más tres. Ya tengo todo. Mira, el que se equivocó por uno, que se equivocó por dos, que se equivocó por tres, que se equivocó por cinco. Me falta el que se equivocó por cuatro. Chicos, el que dijo último piso tiene que ser el que se equivocó por cuatro. Por lo tanto, el último piso, ¿qué número es? 17. 17. Correcto. Ahora sí. 17 a 13. Acá hay más cuatro. Excelente. Muy bien. Ya sabemos cuántos pisos tiene el edificio y ya sabemos de dónde se lanzó ese mármol, que fue el piso 13. Me piden la suma de ambos resultados. 17 más 13. 30, ¿no? 30. La respuesta es 30. Profesora. Muy bien, chico. Dime, dime. Profesora, ¿por qué no puede ser el 9 en vez del 17? ¿Cumple? Claro, porque de 9. Si yo pongo acá 17, 13 menos 4. 9. Sería 9, ¿no? 9, ¿no? 9, 10, 11, 12, 13. Ya, 9. ¿Cumple que hay con más uno? No habrían más. Si yo digo que desde acá lanzó el cubo, se lanzó el cubo, recuerda, debe de cumplir que uno se equivocó por un piso, uno se equivocó por dos, otro se equivocó por tres, el otro por cuatro y el otro por cinco. Si yo digo que de acá lanzó ese cubo, acá hay un piso de diferencia, pero de 9 a 10 también hay un piso de diferencia. Ya no habría una persona que se equivocó por uno, habrían dos personas que se equivocaron por un piso. No, profesor, o sea... ¿Se entendió? Dime, dime. O sea, en vez de que el último, o sea, en vez del 17, el 9, por ejemplo, porque ahí se diría la diferencia o con cuatro de 13. Ah, ¿te refieres acá? Ah, ya con el de acá, con el de acá, cuatro de 13, ya más cuatro. Ya, pero habría un detalle, pues. No habría último piso. Pero el último piso no sería el 15, entonces. No, porque alguien dijo 15, pero alguien dijo otra persona distinta, el vecino A, dijo último piso. No se refiere al mismo. Debe ser otro. Alguien dijo 8, alguien dijo 10, alguien dijo 12, alguien dijo 15, y alguien dijo último piso. Debe existir un último... Exacto. Debe existir un último piso. Entonces, con el 9, sí hay diferencia de cuatro, pero ya no habría último piso. Ya no sabría cuál es. No encontraría con la información que tengo cuál es el último piso. ¿Sí? Tiene que cumplir siempre todo. ¿Está bien? Entendido, entendido. Correcto. Muy bien, chicos. Voy a limpiarlo para que se vea la solución. Recuerda, es válido, totalmente válido, pero si alguien ya dijo último piso, pues debe haber sí o sí un último piso. No tenemos otra opción. ¿Ya? Muy bien, chicos. Limpiamos la solución que hemos completado nosotros. Ahí está. Ya, ya está. Es lo que hemos supuesto, hemos comprobado que es verdad y existe el último piso. Me piden la suma de ambos y la suma me va a dar 30. ¿Ya? Excelente. Muy bien. Lo dejo ahí un ratito a los que desean tomarle fotito a la pregunta número 2. Vamos a ver ahora la pregunta número 3. A ver, pregunta número 3. ¿Qué es la pregunta número 3? Ya, esta es con conexiones. Dice la 3. En una urna no transparente se tiene cuatro bolillas numeradas. Una con el 11, la otra con el 13, la otra con el 17 y la última con 19. Ya, chicos. Eso acá lo voy a dibujar. Hay una bolilla con el 11, hay una bolilla con el 13, hay una bolilla con el 17. Y hay una bolilla con el 19, ¿correcto? Ana, Betty, Carla y Dalia extraen una bolilla, solo una bolilla, cada una. Y se sabe lo siguiente. Acá tengo la información. Me dicen, si Dalia no tiene la bolilla con el número 11, entonces Betty tiene la bolilla con el número 17. La segunda, si Betty tiene la bolilla con el 17 o la bolilla con el 19, entonces Carla tiene la bolilla con el 13. Y por último, dice así, si Ana tiene la bolilla con el 19, entonces Dalia no tiene la bolilla con el número 11. Te dan un dato adicional y un dato que es 100% correcto. Ahora, Carla no tiene la bolilla con el número 13. Ahora, acá, Carla no tiene la bolilla con el número 13. Me preguntan qué bolilla o quién tiene la bolilla con el número 17. Chicos, con esto vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a irnos, a ver dónde me voy, ñam, 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 a la segunda. Con esta información me voy a la segunda. Y hacemos esto. A todo esto le llamas P y a todo esto le llamas Q. Y aplica la equivalencia de negación para la segunda. ¿Qué sería? Negación de Q de la segunda. Carla, niégalo. No tiene la bolilla con el 13, entonces, niega P. Betty no tiene la bolilla con el 17. Chicos, la negación de un O siempre es un I. Y Betty tampoco tiene la bolilla con el 19. Mira lo que has deducido utilizando la equivalencia de negación para la segunda información. ¿Qué es lo que sabes? Que Betty no tiene 17. Betty no tiene 19. Betty puede ser cualquiera de estas dos bolillas. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, sigamos. Sigamos. Con la primera, chicos. La primera. Con otro colorcito ya, color verde. La primera. A todo esto nuevamente le llamas P y a todo esto le llamas Q. De la primera, niega Q, entonces, no P. Negación de Q. Betty no tiene 17. Entonces, niega P. Dalia. Negación de un O. ¿Qué es? Un sí. Niega un O. Dalia tiene 11. Sí. Correcto. Dalia sí tiene el número 11. Ya sacamos. Acá está Dalia. Chicos, por deducción directa. Si acá no está Betty, acá no está Betty. Betty debe tener el número 13. Carla me queda cualquiera de estas dos. ¿Y quién me va a ayudar para dilucidar de quién es quién bolita o de qué bolita es de quién? La tercera. La tercera me dice, si Ana tiene la bolita con el 19, entonces Dalia no tiene la bolita con el número 11. A todo esto le llamas P y a todo esto le llamas Q. De la tercera, niega Q. Sería Dalia sí tiene el 11. Entonces, Ana no tiene el 19. Ya, chicos, se acabó el problema. Dalia sí el 11. Sí, lo tiene. Entonces, Ana no tiene el 19. Acá no está Ana. ¿Qué me queda? Que Ana tenga el 17 y el 19 lo tiene que tener, ¿quién me falta, chicos? Carla. Carla, ¿no? Carla. El 19 lo debe tener Carla. Se acabó mi problema. Me preguntan, ¿quién tiene la bolita con el número 17? Con el 17 lo tiene Ana. La respuesta nos sale Barquito. ¿Ya? La respuesta nos sale Barquito. Excelente. Excelente. Muy bien. Esto fue todo, mira. Y más que todo, lo que te dije en el ejemplo, ¿no? Quiero que tú sientas y veas lo suave que se maneja cuando uno utiliza conectores. Se hace más rápido. Es más suavecito. Deduces de forma mucho mejor. Y de esa manera te ayuda para resolver y contestar lo que a ti te pregunto. ¿Ya? Voy a limpiarlo, chicos. Lo voy a limpiar. Lo limpiamos. Para mostrar la solución que nos ha dado el problema, recuerda que la clave sale Anita, ¿no? Ahí está. También utilizando las conexiones y la parte, más que todo, de equivalencia de negación. Ahí está. La equivalencia de negación. Y la respuesta nos va a salir la B. Lo dejo ahí un ratito a los que desean tomarle fotito a esta pregunta número 3. Vamos a ver ahora nuestra pregunta número 4. A ver, pregunta número 4. Lo voy a limpiar. Ah, pregunta de diagramas. Ya, esto no es complicado. Dice, dadas las siguientes proposiciones que son verdaderas, conteste. Ahí vamos a dibujar. Todos los futbolistas peruanos que juegan en el extranjero son millonarios. Comienza de acá. Chicos, voy a usar la solución porque es lo mismo que yo iba a dibujar. Acá está el conjunto de los futbolistas peruanos que juegan en el extranjero. Pero todos ellos deben estar dentro del conjunto de los millonarios. Ah, ya. Conjunto millonarios. Más grande. Luego me dice el texto. Algunos futbolistas peruanos que juegan en el extranjero han jugado en Cantolao. Algunos, no todos, ¿no? Algunos futbolistas peruanos que juegan en el extranjero han jugado en el Cantolao. Ahí está, se cumple. Algunos de Cantolao son los peruanos que juegan en el extranjero. Ya teniendo graficado... ¿Puedo repetir el diagrama? Ya, repito, repito, repito. No hay problema. Acá dice esto. Todos los futbolistas peruanos que juegan en el extranjero son millonarios. Hay un conjunto que se llama peruanos que juegan en el extranjero, este grupo. Según la primera parte, todos estos son millonarios. Esto está dentro del conjunto de los millonarios. Esta partecita, peruanos que juegan en el extranjero, están dentro del conjunto de los millonarios. Luego dicen, algunos futbolistas peruanos que juegan en el extranjero han jugado en Cantolao. Hay un conjunto llamado Cantolao, que debe de cumplir que algunos futbolistas juegan en Cantolao. Hayan para que se cumpla. Algunos que han jugado en Cantolao, acá está, son peruanos que juegan en el extranjero. ¿Sí? ¿Se vio mejor aquí? ¿Se entendió mejor, chicos, el grama? Sí. Genial. Excelente. Una vez que ya hemos dibujado todo, me preguntan qué afirmación es siempre verdadero. A ver, veamos. La primera dice, todos los futbolistas peruanos, ojo, todos los futbolistas peruanos que juegan en el extranjero, no jugaron en el Cantolao, según lo que tú visualizas, ¿eso es verdad o eso es mentira? Mentira. Eso es mentira. Todos los peruanos que juegan en el extranjero no juegan en Cantolao, no. Hay algunos que se han jugado en Cantolao. Esto es mentira. La siguiente, todos los futbolistas peruanos que jugaron en Cantolao son millonarios. A ver, según el diagrama, ¿tú qué dices? ¿Será verdad? Falso. Será mentira. Eso es falso. No son todos, son algunos. Todo sería todo este bloque, ¿no? No son todos, son algunos nada más. Ah, ya. La tercera, todos los que han jugado en Cantolao no son millonarios. ¿Verdadero o falso? Según tu diagrama. Eso es también falso. Todos los que han jugado en Cantolao no son millonarios. Eso es mentira. Mira, acá hay una partecita que han jugado en Cantolao y sí son millonarios. Este bloque, por ejemplo, ¿no? Han jugado en Cantolao y sí son millonarios. La D. Ningún futbolista peruano que jugó en Cantolao juega en el extranjero. Ese es falso de toda falsedad. Hay alguno que sí, sí ha jugado en el extranjero. Correcto. Y esa es la clave, pues, si todos son, no. Algunos millonarios que no son futbolistas peruanos que juegan en el extranjero han jugado en Cantolao. Y sí es verdad, chicos. Eso sí es cierto. Algunos millonarios que no son futbolistas que han jugado en el extranjero. Se refiere a este grupo. Algunos millonarios que no son futbolistas. Este grupo no son futbolistas, pero sí han jugado en Cantolao. Esto es cierto. Esto sí es verdad. ¿Se vio, chicos, esta intersección? Millonarios que no son futbolistas y se han jugado en el Cantolao. Esto es verdad. La respuesta nos sale enanito, ¿ya? Nos sale enanito. A ver, lo vamos a limpiar. Claro, es directo. No hay otra forma. Lo limpiamos. Y ahí está. Justo lo que he pintado, ¿no? Algunos millonarios que no son futbolistas peruanos han jugado en Cantolao. La respuesta es la E. Bien, chicos. Vamos a ver ahora nuestro último problema de la parte inicial de deducción simple. Y justamente el último problema es directamente abocado en ello. Me dice, Roberto, Carlos, Juan y Marcos tienen como primer apellido Andrade, Benítez, Castro y Durán, aunque no necesariamente en ese orden. Además, se sabe que. Tengo la información y me preguntan cuál es el apellido de Juan y cuál es el nombre de Benítez. Chicos, como la información es chiquita, no hay mucha información que nos dan, voy a colocar tal cual lo ha hecho la solución. Poner en una columna los nombres y en la otra columna los apellidos, ¿correcto? Ahora sí, vamos a conectar. Nosotros acá sí vamos a conectarnos. A ver, dice, Roberto y Durán viajaron a Trujillo a visitar a Castro. Chicos, de la primera información que me dan, tú puedes deducir que Roberto no se apellida Durán y Roberto tampoco es Castro. Ah, ya, Roberto no es Durán, Roberto no es Castro. De la segunda, Andrade y Benítez fueron a Pisco a visitar a Carlos. De la segunda, se deduce que Carlos no es Andrade. ¿Y qué más? Benítez. Carlos no es Benítez, ¿correcto? De la tercera, Andrade, Castro y Marcos se unieron el fin de semana. De la tercera, ¿qué puedes deducir? Que Marcos, ¿qué cosa no puede ser? No es Andrade ni Castro. No es Andrade ni Castro, ¿no? Marcos no es Andrade y no es Castro. Por último, Marcos, Durán y Juan se conocieron en el colegio. De la última, ¿qué puedes deducir tú? Marcos. Es Benítez. No es Durán. Juan tampoco puede ser Durán. Ya está. Chicos, esto es todo lo que has sacado y esto ya se te hace fácil, ¿no? Bueno, profesora, Durán no puede ser Roberto, Durán no puede ser Marcos, Durán no puede ser Juan. Es correcto. Durán debe ser Carlos. No hay de otra. Ahora la siguiente. Castro no es Roberto, Castro no es Marcos. Chicos, ¿quién es Castro? Juan. Juan. Muy bien. Ya está. Ahora aquí, Carlos no es Benítez, ya está acá. Andrade, Andrade. Marcos no es Andrade. Chicos, si Marcos no es Andrade, ¿quién tiene que ser Andrade? ¿Quién me falta? Roberto. Roberto. Y por lo tanto, Marcos debe ser Benítez. Benítez. Ya está. Ya hemos conectado. Me preguntaban por el apellido de Juan. Su apellido de Juan es Castro. Y el nombre de Benítez. El nombre de Benítez es Marcos. La respuesta debe ser Castro Marcos. La A. La A. Apellido de Juan, Castro. Nombre de Benítez, Marcos. Avioncito. ¿Ya? Avioncito. Muy bien, chicos. Esto fue nuestra última pregunta de deductivo. Voy a limpiarlo para que se vea la solución que nos ha dado el PPT. A ver, lo voy a limpiar, lo voy a limpiar. Lo limpiamos. Y ahí están las conexiones directas, ¿no? La respuesta nos sale avioncito. Lo dejo ahí dos segunditos a los que desean tomarle fotito a esta diapositiva. Muy bien, chicos. Vamos a ver ahora nuestro segundo tema, el acompañante, que lo habíamos dejado un ratito en stand-by. Y recuerda que el acompañante era la parte de lógica geométrica llamado trazos de figura. Trazos de figura, parte U. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, acá te han dado bastante cuestión teórica, que también lo tienes tú en tu página o tu archivo de Word. Lo tienes, ya lo tienes. Ahí está, punto par, punto impar. Yo lo voy a pasar nada más, porque necesito abocarme a los casos que tiene trazos 1. Ahí está. ¿Correcto? Ahí nomás. Chicos, yo lo voy a hacer a mi modo, porque cada profe tiene una forma de enseñar. Pero es la misma idea. Lo que te voy a mostrar en esta diapositiva, con mi lápiz, es lo mismo, pero de otra manera mostrándolo. Pero en el fondo es lo mismo de lo que está en tu archivo de Word o tu archivo de PPT. ¿Ya? Trazos 1 lo voy a dividir en tres casos. El primer caso, para mí es este. Voy a dibujar un triángulo, triángulo sencillo, normal, normal, normal. Y voy a fijarme qué tipos de puntos tiene o qué tipos de vértices tienen. En este vértice llegan dos líneas y dos es un número par. En este vértice también llegan dos líneas y dos es vértice par. En este vértice también llegan dos líneas y dos es vértice par. ¿Correcto? Ahora, la pregunta usual en la parte de trazos de figura es, ¿se puede o no se puede hacer de un solo trazo sin repetir? Así, chicos, como tengo mi lapicito, voy a probarlo, ¿va? Mira, lo voy a probar. Ahora, ¿qué pasaría si yo inicio en el punto par de arriba sin levantar mi lápiz del PPT? Será, pues, ¿no? Ya, mira. Abajo, derecha, arriba. Si lo pude dibujar. Si yo empiezo en este punto par, acá. A ver, sin levantar la punta del lápiz de papel. Si lo pude completar. Si yo empiezo en este punto par. A ver, sin levantar la punta del PPT. Si lo pude completar. De manera experimental, te has dado cuenta que si la figura, si la figura tiene todos sus vértices pares, tiene todos sus vértices pares, vértices pares, sí se puede dibujar la figura sin repetir. Sí podemos hacerlo, ¿correcto? Pero voy a dejarte cinco segunditos para que tú me digas qué puedes deducir de esto que hemos dibujado de forma experimental. A ver, chicos, tus ojitos, ¿qué pueden observar de estas tres formas que hemos graficado? A ver, ¿qué te percatas? ¿Qué te das cuenta? ¿O no te das cuenta? Vamos, que sí puedes. ¿Qué te percatas, chicos? Que cuando todos son pares, ¿se puede escribir en un solo trazo? Sí, también, esto ya está acá, pero hay algo más, hay algo más. ¿Que del punto de inicio, o sea, cuando quieres hacer las figuras de un solo trazo, empiezas y terminas del mismo punto? ¡Correcto! Mira, y esa deducción no la he dicho yo, esa deducción lo han pensado y lo han dicho ustedes. Ustedes, profesora, sí se puede dibujar de un trazo sin repetir, pero además, mira, algo agregado, además, si se inicia el dibujo en un punto, ¿qué es lo que ocurre? Se termina en el mismo punto. Es lo que pasó acá. Yo empecé acá arriba, dibujé todo y acabé acá arriba. Empecé acá al costado, dibujé todo y terminé al costado. Empecé en este costado y terminé también en este costado. Además, si se inicia en un punto, se termina en el mismo punto. Genial. Sí, pero ese término es necesario en cualquier forma. ¿Cómo cualquier forma? Si la figura tiene todos los puntos pares. Ah, ya, entiendo. Acá está. El caso uno es que toda la figura tengan los puntos pares. Es el caso uno, ¿no? El caso uno. Por acá voy a poner el caso número dos. Caso dos. Voy a dibujar el mismo triangulito, pero por acá le voy a poner un segmentito. Está bien. A este vértice llegan tres líneas. Uno, dos, tres. Tres es un número impar. A este vértice llegan dos líneas. Este es par. Aquí llegan uno, dos, tres. Tres líneas impar. Y acá arriba llegan dos líneas. Este es punto par. Recuerda que la pregunta usual siempre es esta, ¿no? Esa figura que tú ves, se puede o no, se puede hacer de un solo trazo sin repetir. Voy a probarlo. Al igual que acá abajo, acá lo voy a probar. Ahora, si yo empiezo en el punto para, sin levantar mi lápiz del PPT, subo. Uy, me faltó la rayita. No, no creo. Tendría que repetir este segmento y recién hacer lo que me faltaba. Si empiezo en punto par, me doy cuenta que repito. Ah, no. Yo quiero hacerlo sin repetir. ¿Será posible? Voy a probar ahora empezando en un punto impar. A ver qué tal me sale, ¿ah? Me voy así, subo, bajo y lo dibujé. A ver si empiezo acá, en este impar. Me voy por acá, bajo, subo y llego. Si se puede, mira, si se puede. ¿Qué es lo que vas a deducir? Si la figura, si la figura tiene dos vértices impares, mira, dos vértices impares, sí se puede dibujar de un solo trazo sin repetir. Sí, acá está la prueba. Sí se puede, siempre y cuando tenga únicamente dos vértices impares. Pero, chicos, esto se puede con una condición. Y esa condición está en esta gráfica, solamente en estas dos. A ver, ¿quién me puede decir? Vamos, yo sé que puedes deducir. El gráfico, si tú lo gráficas, empieza de un punto impar y termina en el otro punto impar. Correcto, sí se puede dibujar, pero, mira, esto es como condicionante, ¿no? Pero, se debe iniciar en un vértice impar y se debe terminar en el otro, otro vértice impar. Mira, mira, las deducciones totalmente limpias que están sacando ustedes. Yo no había dicho nada, ustedes solitos se han dado cuenta. Chicos, a esto le llamamos caso dos, cuando hay dos impares en la figura. Ahora me falta un tercero y de forma bastante rápida. Mira, caso tres, y este caso tres es este. Al toque, mira. Acá hay uno, impar, 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 impar y punto par. La pregunta es la misma, ¿se puede o no se puede hacer de un solo trazo sin repetir? A ver, veamos, si empiezo en el punto par, sin levantar, a ver, bajo, no, tendría que subir, ya repetía. Izquierda, izquierda, arriba, uy, me falta el segmento del medio, tendría que repetir y recién acá hacer esto. No. Profesora, si empiezo en el punto par, repito, ahora si empiezo en el punto impar, a ver, punto impar, impar, no, subo, derecha, arriba, bajo, no, no voy a poder. Tendría que repetir y hacer el segmento. En ambos casos, repito. Chicos, caso tres, si la figura tiene más de dos, si la figura tiene más de dos vértices impares, lastimosamente no se puede hacer de un solo trazo sin repetir. Tú mismo lo estás observando, sea que empiece en un punto par o sea que empiece en un punto impar, siempre voy a repetir, no voy a poder dibujarla de un trazo continuo sin repetir. No se puede, no puedo, bueno, qué pena, no podemos, pero, 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 hay problemas donde a ti te van a insistir y te van a decir, está bien, sé que no puedes hacerlo sin repetir, pero quiero que lo dibujes igual, pero haciendo el menor recorrido posible. Y es ahí, chicos, donde aparece, en el caso tres, aparece lo que muchos de ustedes sí han escuchado, recorrido mínimo para dibujar cierta figura. Chicos, recorrido mínimo es súper fácil, porque solamente hay tres pasitos que vas a seguir. Primer pasito, vas a contar la cantidad de vértices impares que tenga la figura. Paso dos, vas a reemplazar en esta reglita bastante escuchada. Tramos a repetir, cantidad de impares menos dos entre dos. Y el tercer paso, solamente sumar la longitud mínima que se ha generado. Chiquitines, antes de borrar esto, tampoco esto lo he hecho por las puras, porque quiero que ustedes me digan lo siguiente. Si yo voy a dibujar una figura que tiene más de dos impares y quiero hacer un recorrido mínimo, ¿en qué tipo de punto me conviene iniciar? ¿En un punto par o en un punto impar? A ver, ¿ustedes qué dicen? Quiero dibujar la figura, pero quiero hacer el menor recorrido posible. ¿Tendrías que empezar en un punto par o en un punto impar? ¿Tú qué dices? ¿Par o impar? Impar. Correcto. Correcto. O sea, tengo que iniciar sí o sí en un punto impar. ¿Por qué? Porque con el impar solamente repito uno. Si empiezo en el par, yo repito dos y no me va a generar el menor recorrido. Para hacer algo con recorrido mínimo, debes iniciar sí o sí en un punto impar. ¿Vale? Muy bien, chicos. Dicho todo esto, si deseas, yo te sugiero, porque lo voy a borrar, tómale una fotito a esto que hemos trabajado, porque lo que está en tu hojita, yo solamente lo voy a pasar. Lo paso, lo paso, lo paso. ¿Ya? Muy bien. One, two, three. Check, ¿no? Lo limpiamos, ¿ah? Lo limpiamos. Esto solamente lo voy a pasar. Acá está el caso uno, tal cual hemos hablado. Acá está el caso dos, tal cual hemos hablado. Hasta el caso tres, tal cual hemos hablado. Acá está el ejemplo, que lo voy a dejar un ratito de lado, porque tengo que hacer los problemas en la guía de clase. Esto, para nosotros, va a ser como nuestra práctica, para que quede claro lo que es recorrido mínimo. ¿Ya? A ver, chicos, dice así. En la figura se muestra una estructura de alambre formada por varillas paralelas y perpendiculares. ¿Cuál es la mínima longitud que recorre una hormiga para transitar por toda la estructura? Ya sabes recorrido mínimo. Primer paso, solamente debes contar los puntos impares. A ver, acá hay uno, dos, tres, cuatro. Impara. Este es cinco, seis, siete y ocho. Ahí están los ocho puntos impares. Una vez que ya los has encontrado, recuerda que tienes que reemplazarlo en esta reglita. Cantidad de impares, menos dos, entre dos. Ocho menos dos, seis, entre dos, tres. Ahora sí, ayúdame, ayúdame. Visualiza tres tramitos impares. Ah, lo que me olvidé comentarte. Estos tres tramitos impares deben cumplir esta condición. Siempre tienen que ser de un impar a otro impar. Obviamente deben tener una longitud mínima y deben ser no consecutivos. No puedo tomar dos puntos a la vez, ¿correcto? No, busca tres que cumplan esta condición. Chicos, yo veo el de acá, mira. Impar, impar. Todo esto es dos. El de acá también vale dos. Y dos es más pequeño que tres o cuatro. Así que me quedo con esto. Me faltan dos más. Acá hay otro. El segundo. Me falta uno más. A ver, ¿cuál tomaría? De impar, impar. Ah, tomo el de acá. Si esto es uno, esto es uno y esto es uno. De impar, impar, también vale dos. Muy bien. Una vez que ya has descubierto los tres trámitos de impar, impar, de menor longitud y no consecutivos, lo que tenemos que hacer es sumar. ¿Recuerdas? Sumar. Suma toda la estructura y al final le agregas lo que has repetido. Chicos, si sumamos toda la estructura, acá hay tres más tres, todo esto es seis. Una vez seis. Dos veces seis, tres veces seis. Eso me da dieciocho. Verticales. Acá hay dos, otra vez dos y otra vez dos. Ahí sería más seis. De la segunda, esto es cuatro. Cuatro, una vez cuatro, dos veces cuatro, tres veces cuatro. Tres veces cuatro es doce. Verticales. Una vez dos, dos veces dos, tres veces dos y tres por dos es seis. Una vez que ya has sumado toda la estructura, recuerda, al final le agregas lo que has repetido. Has repetido dos, le agrego, he repetido dos, le agrego, he repetido dos, le agrego. Chicos, suma todo. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuánto sale la suma de todo lo que está ahí? A ver. Cuarenta y ocho. ¿Cuánto? Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Excelente. La respuesta es la B. ¿Ya? La respuesta es la B. Es totalmente sencillo. Cuento impares, lo reemplazo y luego sumo. Cuento, reemplazo, sumo. Esa es la idea. ¿Ya? Bien, chicos, lo voy a limpiar para mostrarle la solución. Dime, dime. No entendí la parte de reemplazar. ¿A qué se refiere con reemplazar? Ah, en esta reglita que te había dado, ¿no? Acá. Te dije, ¿no? Vas a contar impares y luego vas a reemplazar acá. En los tramos a repetir, cantidad impares, lo que has contado, le restas dos y lo divides entre dos. Esto es reemplazar. Aquí dentro. ¿Se entendió? Sí, señoras. Gracias. Ok, ok, ok. Muy bien, chicos, muy bien. Pregunta seis, chicos. Sale cuarenta y ocho. La respuesta no sale, barquito. ¿Ya? Uy. Pregunta siete. A ver, yo ya voy a usar la solución de acá porque el texto me va a ganar el tiempo, ¿ya? Chicos, la misma idea, cuál es la longitud mínima que recorre la hormiga para poder pasar por todo el alambrado, ¿no? Recuerda, tu primer paso siempre es contar los puntos impares. Acá hay un impar, mira. Uno, dos, tres, impar, 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 impar. En total vas a encontrar catorce puntos impares. Estos catorce lo vas a reemplazar en la reglita que ya te he mostrado. Trabajo, trazos a repetir, cantidad de impares catorce menos dos entre dos, me da seis. Vas a buscar seis tramitos de impar, impar, de longitud mínima y no consecutivos. Chicos, aquí tomamos el primero, mira. El de tamaño tres. Ahí está. El. También vale tres. Ya voy uno, dos, tres, cuatro. Me faltan dos, ¿no? ¿Dónde está el otro? Acá. Tamaño tres. No tengo opción. Voy a tomar el tamaño cuatro, pues. Ya está. Chicos, ahí están los seis tramitos que vas a repetir. Una vez que ya los has encontrado, ya los tienes acá, haces de esta forma siempre. Primero cuento cómo estaba la figura y al final le agrego lo que he repetido. Cuatro más tres más tres, te da diez. Una vez diez, dos veces diez, tres veces diez, cuatro veces diez. Tiene que haber cuarenta. Ya, por partecitas ya. Acá. Cuarenta, cuarenta. Verticales, cuatro más tres más tres, también me da diez. Diez más diez, más diez, más diez, también me va a dar cuarenta. Ahora sumo las diagonales. Chicos, si esto es tres y este es cuatro, la diagonal vale cinco. Este es un triángulo rectángulo notable. Tres, cuatro, cinco. Esto vale cinco y acá también vale cinco. Esto es tres y esto es cuatro. La diagonal vale cinco. Dos veces cinco. Más, si esto es cuatro, esto es cuatro. Esta diagonal vale cuatro raíz de dos. ¿Correcto? Muy bien. Ya sumaste toda la figura. Mira, recuerda, al final, siempre al final, le agregas lo que has repetido. Repetí tres, otra vez, tres, otra vez, tres, otra vez, tres, otra vez, tres. Y repetí finalmente cuatro. Suma todo y esa suma va a ser tu respuesta. Chicos, ¿cuánto me sale la siete? Si sumamos todo. Besito, besito. Besito, ya besito, dice. Ciento nueve más cuatro raíz de dos. ¿Vale? Voy a limpiarlo. Repito, solo es cuento impares, lo reemplazo en la reglita y luego solo sumo. Son tres pasos. Cuento, reemplazo y sumo. ¿Ya? Lo limpiamos. Ya está. Y lo mostramos. Ahí está. Clave la B. Vamos con nuestra última pregunta de manera más rápida posible. Ahí está. Ahí tocó el timbre. Ya, chicos, rapidísimo. La misma idea, quiero recorrer toda la estructura y me preguntan la longitud mínima generada. ¿Correcto? Cuenta las dos partes impares. Acá hay un impar, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Impar acá, impar acá. Este es punto par. Uno, dos, tres, cuatro. Este es punto par. ¿Vale? Muy bien. Una vez que hemos encontrado cuántos impares hay, lo vas a reemplazar. Acá lo reemplazas. Normal, tranquilo. Te sale cuatro. Busca cuatro tramitos de impar, impar, de longitud mínima y que sean no consecutivos. Lo bueno de esta pregunta ocho es que todas las longitudes son iguales. Todas valen cinco. Allá, tomo el de acá entonces, tomo el de acá, tomo el de acá y tomo el de acá. Ahí están mis cuatro tramitos impares que estoy repitiendo. ¿Qué vas a hacer? Sumar toda la figura. Ahí está. Uno, dos, tres. Ah, justo, mira, hemos coincidido. Ah, no, no coincidí. Lo voy a limpiar el de acá. Ahí están los cuatro. Toda la estructura sumado va a ser noventa y cinco. Al final le agregas lo que has repetido. Uno, dos, tres y cuatro. Ahí están los cuatro que hemos repetido. Le agregas, lo sumas y es nuestra respuesta. Noventa y cinco más veinte me da ciento quince y ciento quince está en la clave avioncito. ¿Ya? Avioncito. Bien, chicos, esto lo voy a limpiar y lo voy a dejar ahí si alguien desea tomarle fotito a esta pregunta número ocho. Antes que se vayan, chicos, no se vayan, te tengo que dejar las claves de la parte de propuestos. Yo te recomiendo que le tomen la fotito, lo tengas ahí al costadito, tú mismo trata de resolverlo y cotejas tus respuestas. ¿Vale? Muy bien, chicos. Esto fue todo por el día de hoy. De verdad, espero que se haya entendido de la mejor manera. Y voy a tratar de actualizar mi Word para que reconozca los simbolitos que hay por ahí pueden aparecer. Y conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense muy bien, chicos. Nos vemos. Chao, chao, chicos. Cuídense, profe. Ok. Chao, chicos. Cuídense mucho. Bye, bye. No.